Hola amigos de Plano Creativo, somos Carmen y Paco. Estamos arrancando esta nave y agradecemos mucho que estéis ahí escuchándonos. Vamos a empezar intentando un ejercicio muy difícil. Presentarnos en un formato de preguntas y respuestas. Nosotros seremos los entrevistados y también los entrevistadores. Comienzo preguntándote, Carmen, ¿quiénes dirías que son Carmen y Paco? Lo que creo que le puede interesar más a las personas que nos están escuchando es que somos curiosos, apasionados, buscadores de herramientas para conocer el mundo que nos rodea y también de ese modo conocernos a nosotros mismos. ¿Vale con eso? Perfecto. Yo te haría una pregunta y ahora te toca responder a ti. Que es, a ver, ¿cómo nos conocimos? Buena pregunta. Bueno, en 2005 nuestras vidas se cruzaron. Concretamente, ambos estábamos investigando nuestros respectivos árboles genealógicos en un curso que daba Marían Costa. Aquel también fue nuestro primer contacto en directo con la psicogeneología, con el tarot y la psicomagia. Ahora te preguntaría, ¿recuerdas cómo y cuándo iniciamos nuestro proyecto en común? Me gusta ahora recordar uno de los principios de la magia que dice que al fusionar la energía femenina con la masculina siempre surge algo nuevo. Cuando ya habían pasado un par de años, desde nuestro primer encuentro, eso fue a finales del 2007, pusimos en marcha el blog Plano Creativo. Lo convertimos en un verdadero espacio para la creación, ¿verdad? Pero bueno, hay algo antes, ¿verdad? Antes de eso. Es verdad. Antes de Plano Creativo, cada uno de nosotros teníamos nuestro propio blog. Era el tiempo de los blogs, ¿verdad? Es verdad, es cierto. Ahí pudimos comprobar de primera mano que la suma de uno más uno no siempre son dos. Y eso lo demostró el rápido crecimiento de aquel plano que parecía desafiarlo absolutamente todo. Y hay un momento en el que todo cambió. ¿Lo recuerdas, Carmen? Como olvidarlo. Nos estamos poniendo nostálgicos. Fue, tras uno de los talleres con Alejandro Jodorowsky y Marían Costa, eso fue a finales del 2009, recuerdo el momento en que hablamos directamente ya con Alejandro, con la idea de divulgar su obra. Allí arrancó una colaboración que se mantuvo durante varios años. Bueno, ¿puedes explicar tú con más profundidad o detalle a nuestros amigos lo que pasó con el blog a partir de que Alejandro se sumó al proyecto? Al principio comenzamos la colaboración de forma muy tímida. Primero compartíamos historias breves y cuentos de Alejandro. Y con el paso de los meses se fue incrementando la cantidad y también la calidad de lo que nos enviaba. El resultado de ello fue que Pleno Creativo despegó. Se convirtió en poco tiempo en un blog que era referente de algunos temas, como el tarot, como hemos dicho antes, la psicomagia y el psicochamaísmo, entre otras muchas cosas. Lo que no hay duda es que despertó la curiosidad de una audiencia que siguió creciendo con el paso del tiempo. Y Carmen, ¿algo que recuerdes de forma especial? Me viene a la mente, sobre todo, ahora mismo, cuando le hicimos la entrevista más larga que jamás se ha hecho a Alejandro Jodorowsky. Fueron 40 preguntas que le íbamos enviando por correo y él nos iba respondiendo todo eso a lo largo de aproximadamente un mes y medio. Nuestro amigo Mono Perro, artista, creó unas imágenes cargadas de talento que embellecieron lo que era ya una obra de arte. Todavía hoy se puede leer en un PDF que creamos. Me parece que también deberíamos comentar alguna cosa sobre los naufragios, porque aquello era una nave que tuvo sus problemillas al final. En la vida, bueno, no todo son luces, ¿verdad? A ver, ¿recuerdas el final de Plano Creativo como blog? Fue un momento duro. Recuerdo que a finales de agosto del 2013, cuando el blog mantenía una actividad frenética, llegó la denuncia de una ilustradora que dijo, yo creo que con razón, que habíamos utilizado una imagen suya sin permiso. En realidad, aquella imagen la tomamos de un blog amigo, aunque ciertamente ni nosotros ni nuestro amigo teníamos permiso para hacerlo. Después, intentamos llegar a un acuerdo, pero no lo conseguimos. WordPress.com, que era la plataforma donde publicábamos, nos cerró el acceso. Y cerrado esa puerta, pues tocó mudarnos a otro sitio, inaugurar nuestra propia, o nuestro propio piso, ¿no? ¿Verdad, Carmen? Sí, sí, entonces compramos el hosting, ¿verdad? Sí. ¿Continúas tú la historia sobre el nuevo nombre del blog y qué pasó ahí? Sí, en ese momento fue el mismo Alejandro Jodorowsky el que bautizó el blog y lo llamó Plano Sin Fin. Yo creo que con muchas ganas de animarnos. Y allí continuó nuestro proyecto, pues bueno, abriendo Frente Sin Parar, con una lista de colaboradores, entre los que tenemos que nombrar, sobre todo al recientemente fallecido, Cristóbal Jodorowsky. Y también colaboró con nosotros con mucho cariño a Marían Costa, Juan Trigo, Montserrat Tubao, Gabriela Rodríguez y muchos más, ¿no? La lista sería muy larga. Pero bueno, nada dura eternamente. Bueno, ¿por qué no explicas tú el siguiente paso que hemos dado? Hemos decidido rescatar el nombre original de Plano Creativo transformando el blog en una especie de revista digital, también podcast. Y para que funcione, vamos a tener que adecuarnos a este tiempo, a este lugar y a la gente, es lo que decían los sufís. Es decir, que tendremos que buscar entre nosotros y los lectores que decidan asomarse ese espacio propio de creación. Creo que el ejercicio de vivir supone una continua adaptación. Dicho esto, bueno, también estaría bien que nos hablaras de los cuatro libros que son como nuestros hijos, ¿no? Que surgieron de esta larga tarea como blogueros que nos precede. Pues sí. Hemos creado entre los dos como una especie de escritor, ¿verdad? Que va haciendo su tarea creativa de ir escribiendo artículos, a veces, libros, ¿verdad? El primero fue el manaque sanador, el primero que publicamos con 365 cuentos cortos, bueno, que lo fuimos, ¿verdad?, escribiendo, transformando la realidad, lo que nos pasaba, en cuentos, ¿verdad? Y tuvimos la alegría de que Alejandro Jodorowsky nos hizo el prólogo, ¿verdad? Sí. Un bellísimo prólogo. Después llegó Pareja sin fin. Bueno, un manual en el que volcamos todo lo que habíamos aprendido durante muchos años. La pareja como terapia potente y transformadora. Creo que es un libro ideal para los que tengan ganas de descubrir que la pareja es incluso más importante que la evolución de las galaxias. Esto fue una broma que nos contó Juan, Juan Trigo, y que nos gustó tanto que la pusimos en la portada. Después de Pareja sin fin como tercer libro publicamos vías. Vías es una síntesis, un resumen de lo que aprendimos durante todos nuestros años como blogueros hasta ese momento. Son unos artículos que van mostrando sobre todo vías de autoconocimiento. Exactamente. Y como cierre, porque fue el último en aparecer. El libro se llama Lo que no se aprende en las facultades. En realidad es una novela. Y la publicamos en último lugar pero hemos de confesar que fue el primer libro que escribimos. Y ahora te preguntaría ¿y el futuro? Bueno, aquí delante tenemos una hoja en blanco. ¿Qué hacemos? Esperamos que nos acompañes si te interesan estos temas sigue con nosotros. Precioso. Quiero que sí, que vamos a hacerlo así. Vamos a ir dando pasitos y avanzando día a día. Día a día. Y bueno, si tenéis comentarios, temas que os interesen, pues también que esto sea una labor interactiva. pues nada, daremos un fuerte abrazo a todos nuestros lectores y seguidores y nos despedimos hasta el próximo podcast. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!